¡Hola amigos! Bienvenidos a mi canal. Entramos a la experiencia Swings. Para ganar el limited precisamos completar 3 misiones. Se acercan al cartel de misiones y presionan la E, para que nos de la misión. Si tienen monedas suficientes, pueden comprar la misión. Me tocó equiparme una pelota diferente. Para eso vamos al show. Tenemos que comprarnos una pelota. La más económica cuesta 500 monedas. La compramos. Vamos a la imagen de la camiseta. Luego a la imagen de la pelota. Seleccionamos la que compramos. Completamos la misión. La segunda misión estará dentro de poco tiempo a las 11 de la mañana hora del este. No se olviden de entrar. Esto fue todo por hoy. No olviden suscribirse a mi canal. Chau. Chau chau. Chau chau. 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 Gracias por ver el video.